Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a estar haciendo un video de reacción, que no lo suelo hacer Sobre los premios que hubo sobre gastronomía No sé si se enteraron Bueno, síganme en el video para ver un poco más Bueno, fueron 24 categorías Son esas como se pueden ver Acá, bueno, el mejor cocina de autor Salió Sano Norato, que no lo conozco Conozco Kartoff, que es muy bueno Y bueno, el de abajo tampoco Silvario, lo conozco Mejor cocina tradicional Ustedes de Diamen, que opinan Si los conocen Yo esto no lo conozco tampoco Yo lo que conozco, lo voy a ir diciendo De pastas tampoco lo conozco Mejor parrilla No lo conozco, pero conozco un par que Podrían estar Como le he dicho Cruz Mejor cocina étnica La CT no la conozco Y Gravait tampoco Pero una cama lo conozco Y es muy bueno Así que No sé si merecería el primer puesto Pero el segundo está bien merecido Pizzería, no conozco ninguna Pero me dijimos que Pizzer Madre es muy buena Ustedes vayan poniendo en los comentarios ¿Qué opinan de todas estas votaciones? ¿No? Si conocen todos los lugares Restaurante de Tendencia Tampoco lo conozco Tampoco los conozco Mejor cafetería Tampoco conozco ninguna Los cafés Tampoco Las heladerías tampoco las conozco Así que yo los leo en los comentarios Mejor restaurante de la Sierra De Pará Cuadrado Tampoco los conozco Mejor restaurante del Valle Pulpe Di que si no lo conozco Pulpe y Mola Lo conozco a los dos Y Mola por mi Para mi parecer Toda mi opinión personal Está mucho Mucho mejor Así que ¿Usted qué opina? Yo los leo en los comentarios A ver que van diciendo Ustedes que conocen también Distintos lugares Mejor restaurante de Tegasierra Tampoco lo conozco Mejor restaurante No conozco los dos Primero Ah, sí Conozco Gran Badori Y La Colina Y para mi parecer La Colina está mucho por arriba De Gran Badori No sé de Enona Porque no lo conozco Mejor restaurante norte Tampoco los conozco A ver que más Alojamiento Boden Está muy por debajo De Pueblo Nativo Pero muy A mi parecer Los de Mano los conozco Mejor pescado marisco Tampoco los conozco Mejor hamburguesería Tampoco las conozco Mejor lumitería Ah, 348 ya conozco Sí Me parece bien La de Mano la conozco Pero muy rico Cervecería No tomo alcohol Mejor de los sándwiches Tampoco los conozco Influences gastronómicos Todo muy bien Pero falta Y van por el mundo Ahí Claramente Che, yo hago un poco de todo Viaje, gastronomía, hotel Invíteme No cobro mucho Damos por finalizado Con el mejor establecimiento Gastronómico San Honorable No lo conozco Pero me dio ganas de conocerlo Así que próximamente Seguro de algún video de eso Bueno, espero Que les haya gustado Esta reacción Lo leen en los comentarios Qué les parece Las votaciones que hubo Si algún restaurante Le gustó más que otro Y bueno Estén atentos Que ya están subiendo contenido Gracias por ver el video Y saludos Queridos amigos Los invito a seguirme En mi red social Instagram Ahí estoy subiendo todo Antes que en YouTube Gracias por quedarse Hasta el final del video Si les gustó Dejen un comentario Y un like Y suscríbanse al canal Si no lo están Saludos Gracias por ver el video